Yo no quiero volverte a ver Lo que yo tengo ahora en el cielo Que me busquen, me llaman Cuando me quiten tu cara Si quiero que te no aparecen Pero digo que no, 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 no No son iguales Mira que ya son rivales Pero no la comparen No, 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 no No son iguales Mira que ya son rivales Pero no la comparen Me deja la comida Me deja la comida Me deja la comida Me deja la comida Ya me deja la comida Me deja la comida Me deja la comida Me deja la comida Voy que te tengo ahora en el sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!